Saludos en esta tarde de miércoles, bienvenidos a las noticias. Preocupante y alarmante continúa siendo la situación en las principales cárceles del área metropolitana. Un informe de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría Regional reveló esta mañana la precaria situación de salud de muchos internos y el poco trabajo de resocialización en los penales. Al inmenso problema de hacinamiento que se vive en las diferentes cárceles de la región, según la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, se le suman el tema de la salud y la falta de resocialización en los centros de reclusión. Graves fallas que se detectaron en esos temas fueron presentadas hoy en un informe. Se detectó lógicamente la falta de una atención pronta, urgente y extramural, sobre todo especializada para el personal de interno. Encontramos cirugías pendientes, entrega de medicamentos, personas que requerían una especialidad determinada y es difícil el acceso a ellos a esos servicios. El principal problema, el principal problema que tenemos es la salud, primero que todo, son dos, la salud y los medios para rehabilitar y resocializar que son el trabajo y el estudio. Ante este informe y las múltiples denuncias presentadas, la Procuraduría Regional afirmó que se adelantan varias investigaciones. Aunque no reveló cifras, se conoció que la Procuraduría General conoce el tema. Esa falencia también se está investigando por la Procuraduría General de la Nación, desde el despacho del señor Procurador en Bogotá, porque el INPEC, perdón, el CAPRECOM, que es la entidad, la EPS encargada de esto, es una entidad del orden nacional y allá están también adelantando esa investigación disciplinaria. En el informe con el que se espera recibir respuesta de las autoridades competentes, también se habla de los abusos contra los reclusos y visitantes y de las deficiencias físicas que se tienen en las cárceles estudiadas, que fueron las de Bellavista, El Pedregal e Itagüí.